Y llegamos con todo el poderío, pero por el Chapolinero, Mendejo, a poco si, pero que suene la potencia. ¡Viva! ¡Arra! ¡Un, dos, tres! ¡Mami! ¡Vale, rega, mirada! ¡Vamos a poner serio! ¡Arriba! 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 ¡El Chapolinero! ¡Vamos a hacer como anoche! ¡A poco si! ¡Fuil! ¡Fuil! ¡Vamos a los ricos! ¡Pero que suene la potencia! ¡Yayani! ¡Muerderos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Ricos! ¡Fuil! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!